Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien, yo soy Pau y bienvenidos a un nuevo video. Perdón, me puse a ver la pantalla un momentito. Como ven por el video estoy usando la misma ropa que en uno de estos videos ya que hice, pero es que hoy estoy haciendo varios videos. Estoy estudiando y no me da mucho tiempo, pero planeo varios videos y los hago y así los voy sacando chévere para no atrasarme acá con los videos que les tengo siempre preparados a ustedes con mucho amor. Vamos a hablar hoy sobre algo que de verdad importa y es para qué sirve el ácido ascórbico en la cara. También vamos a hablar del ácido ascórbico de The Ordinary que es ácido ascórbico más alfa arbutina. Así que sigan viendo el video porque yo sé que les va a servir mucho. El ácido ascórbico es la forma más pura de la vitamina C y es usado como antioxidante para el tratamiento y la prevención del envejecimiento prematuro de la piel, ya que en general protege las estructuras celulares y neutraliza los radicales libres. La vitamina C previene el fotodaño y el fotoenvejecimiento de la piel y en general te va a ayudar con la hiperpigmentación de tu piel, con las manchas oscuras, con el tono desigual, con los signos de la edad, aporta firmeza también a tu piel. Entonces es un activo muy bueno que tú debes usar si tienes cicatrices del acné, se puede usar en el día, se puede usar en la noche, es muy poderoso y por eso tanta gente habla de él y lo usa. A mí especialmente me gusta el ácido ascórbico y el farbutina de The Ordinary porque ambos son los agentes iluminadores más potentes en el cuidado de la piel. Además que este serum es libre de agua, lo que le da una estabilidad ideal a la vitamina C, ya que la vitamina C cuando está solubilizada en agua no tiende a ser tan eficaz. El alfarbutina al igual que la vitamina C ayuda con la reducción del aspecto de las manchas oscuras y el tono desigual de la piel. Esta formulación de The Ordinary puede sentirse ligeramente aceitosa, pero en realidad no es un aceite. Pero sí se siente aceitosa al inicio de la aplicación en la piel, pero ya después de unos momentos esta sensación se va completamente y es deliciosa. Porque se absorbe completamente. Eso sí, yo personalmente siento que la piel me está haciendo como unos pequeños piconcitos, como que me duele un poquitico, pero muy mínimo. Y es porque esto hace la vitamina C, supongo, en las pieles sensibles y es completamente normal, no es algo que no pueda soportar. Pero les digo por si también sienten lo mismo para que ya estén advertidos y no se asusten. Para usar la vitamina C se puede usar en la mañana o en la noche y se debe evitar el uso de la vitamina C alrededor de los ojos. Cuando la pongas en la mañana nunca vas a olvidar poner también tu protector solar. Y como siempre les digo, es muy importante hacer la prueba de alergia o el patch test, que es que te pones el producto, puede ser acá en la barbilla o en tu brazo, con la piel limpia. Lo dejas unas horas, 10 o más horas y miras qué reacción tiene tu piel. Ahora, ¿cómo debes aplicar los productos en tu rutina de skincare para que no te confundas y para que obtengas los mejores beneficios de estos? Primero debes aplicar todos los serums que sean a base de agua. Si tienes más de un serum que es a base de agua y no sabes cuál elegir primero, debes elegir primero el serum que te ayude con la afección que tú más quieres mejorar. Porque el que apliques primero va a ser el que penetre más. Después de los sueros a base de agua te puedes poner la vitamina C de D Ordinary. Que como les dije, tiene una sensación aceitosa, pero no es que de verdad sea aceite porque además es libre de agua y es libre de aceite. Entonces, continuando con lo que les dije, de lo más liviano a lo más pesado. Entonces, ya lo más pesado sería, después de los serums a base de agua y de aceite, una crema hidratante. Después de la crema hidratante, ya por último paso, el protector solar. El protector solar debe ponerse 30 minutos antes de la exposición al sol. Si tú usas un tónico, recuerda que este es a base de agua. Entonces, este va primero que el serum porque va de lo más liviano a lo más pesado. Pero en la noche aplica la misma regla. Bueno, otro tema muy importante es que la vitamina C no se debe mezclar con otros activos. Y eso son cosas que normalmente no tenemos en cuenta, pero son muy importantes. La vitamina C tiene conflictos con los siguientes activos. Con la niacinamida, con los péptidos, con los ácidos. Ya sea el retinol, el adapalénol, el ácido retinóico. Es decir, que ambos activos no se pueden combinar en la misma rutina. Y bueno, mis amores, este fue todo el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si lo encuentran interesante, por favor, déjenmelo saber en los comentarios. Yo siempre les respondo todo y los quiero mucho. Les agradezco mucho por estar acá, por verlo. Tengo Facebook e Instagram también donde me pueden seguir. Publico más cositas. Y también les respondo por mensajes de voz. Y soy muy, muy feliz de tenerlos por allá. No olviden tampoco suscribirse a este canal. Que estamos creciendo mucho, mucho, mucho. Y los quiero mucho, mucho, mucho. Bye. Bye.